Tenemos previsto el jueves a la tarde iniciar la jornada a las 14 horas. Hay un primer momento muy especial para nuestra Facultad, que es un panel de apertura en conmemoración de los 20 años de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanas, cumplidos el año pasado. Allí convocamos a quienes han sido responsables de la Secretaría desde el momento de su creación hasta hoy, para que puedan compartirnos un poco una reconstrucción de la historia de la Secretaría y sobre todo también desde su mirada y desde su experiencia de haber tenido que gestionar este espacio, este área de trabajo, cuáles son los desafíos que ellos entienden hoy tiene la extensión universitaria en general y en particular para las ciencias sociales y las humanidades. Eso va a ser como un primer momento. Y en un segundo momento nos vamos a agrupar en diferentes mesas o rondas de diálogo con quienes, bueno, concretamente estamos o hemos participado o estamos en este momento transitando experiencias de vinculación con la idea de poder construir colectivamente una suerte de balance de esas experiencias que nos propusimos, que hemos logrado, cuáles son las dificultades con las que también nos hemos encontrado y también pensar y empezar a pensar juntos en términos de proyección de esa tarea. En el contexto también de una gestión que está iniciándose estos días. Y hay una segunda instancia, el viernes por la mañana, allí hemos articulado con dos referentes de una fundación, la Fundación Épica, que tiene también su trayectoria en el trabajo con prácticas sociales y territoriales. Nos visita Mercedes Gagneten, que es su referente principal, y Cecilia Baygorria, que integra la fundación y al mismo tiempo es docente de nuestra facultad con la intención de que puedan compartir en el ámbito de un encuentro, taller, algunas herramientas que nos permitan fortalecer estas prácticas y también pensar los sentidos de lo que hacemos, de lo que proponemos y poder impulsar que esas prácticas vayan entramándose por un lado y por el otro lado vayan pudiendo cada vez más trabajar en términos de incidencia real sobre las problemáticas sociales de nuestra ciudad y región. Este encuentro el viernes es abierto. Exactamente, sí. Lo del jueves a la tarde lo hemos pensado más en el ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas por las características del encuentro y lo del viernes a la mañana es abierto. Es abierto a la comunidad universitaria en general y también a aquellos referentes de prácticas sociales y territoriales que se sientan convocados a participar. Lo del jueves a la tarde, todo va a ser en el campus de la universidad. Lo del jueves a la tarde, ahí estamos terminando de confirmar aulas, siempre es complicado en el contexto de clases. Y lo del viernes a la mañana, sí, ya tenemos reserva del aula magna de la Facultad de Agronomía y Veterinaria a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 12. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!